Que puedo andar tranquilamente por las calles de El Salvador, como podéis ver. Lo que no se puede hacer en estos momentos es por Chile. Y actualmente es difícil poder andar por las calles con cierta seguridad. Lo que aquí en El Salvador sí se tiene, ¿de acuerdo? Así que ya lejos de la violencia en las calles, no solamente es un país que apuesta por el futuro, sino que también está aportando por un mundo más ecológico. Yo ando por las calles libremente, las calles que antes eran las más complicadas de este país. Hoy en día se puede andar, se puede hablar. Ahora mismo estoy grabando con mi celular, con mi móvil por aquí. Como podéis ver, sin ningún tipo de complicación. Muy importante, si queréis venir aquí a El Salvador, mi recomendación la tenéis. No vas a creer cómo este importante empresario de Chile se fue a las calles de San Salvador en El Salvador para demostrarle al mundo que el país realmente ha cambiado y poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los más seguros de América. Gracias a el buen trabajo que el presidente Bukele ha realizado en materia de seguridad tras la implementación del REC, de excepción, en el video se le muestra con toda la confianza del mundo caminando en las cercanías de un mercado en donde, antes los mareros controlaban el sector y que era un lugar propicio para el robo y hurto de celulares a plena luz del día. Sin duda esto habla bien de lo que el presidente Bukele hace por El Salvador, esto y más a continuación. Pero no te olvides decirnos de dónde nos ves y qué opinas sin olvidarte de compartir esta gran noticia. Buenas tardes gente, adivinar dónde estoy. Estoy aquí en la misma calle del mercado o uno de los mercados mayoristas más importantes de El Salvador que se llama El Mercado de la Tiendona. Es un mercado como podéis ver de frutas y hortalizas de aquí de El Salvador en una zona donde hoy puedo ir paseando tranquilamente con la máxima seguridad. Y bueno, me encuentro aquí en El Salvador por temas de trabajo principalmente pero observando y viendo y comparando también. Porque llevo ya más de 14 años viajando por toda América, la América hispana especialmente y mucho especialmente en Chile y hoy se puede decir que puedo andar tranquilamente por las calles de El Salvador como podéis ver, lo que no se puede hacer en estos momentos por Chile. Es decir, Chile que era uno de los países en crecimiento, con gran seguridad, que ofrecía seguridad jurídica, seguridad ciudadana. Hoy en día esa seguridad está puesta en duda, importante, podéis verlo. Yo he estado allí y actualmente es difícil poder andar por las calles con cierta seguridad lo que aquí en El Salvador sí se tiene, ¿de acuerdo? Así que nosotros dentro de nuestra empresa Air Magic que lo que intentamos es traer nuestro conocimiento enojado y buen saber hacer a toda Hispanoamérica en todo lo que se refiere a equipos y sistemas de climatización 100% ecológicos. Lo que a priori en estos países no parece interesante venir a invertir, venir a aportar, venir a enseñar, venir a proporcionar aquí, pues ahora resulta que sí lo es. Sí lo es porque en este caso, El Salvador, ya lejos de la violencia en las calles, no solamente es un país que apuesta por el futuro, sino que también está aportando por un mundo más ecológico, un mundo más eficiente y sobre todo por un mundo más seguro. Así que para atraer inversiones, para atraer cualquier tipo de negocio, especialmente de Europa, de Estados Unidos, ahora mismo estamos en un buen momento y es una buena oportunidad. Yo lo único que os puedo contar es lo que yo veo, lo que yo pienso, de lo que vivo, ando por las calles libremente, las calles que antes eran las más complicadas de este país, hoy en día se puede hablar, se puede andar, se puede hablar. Ahora mismo estoy grabando con mi celular, con mi móvil por aquí, como podéis ver sin ningún tipo de complicación. Así que amigos, muy importante, si queréis venir aquí a El Salvador, mi recomendación la tenéis. Por si fuera poco, el empresario visitó un establecimiento de comida en el área de San Salvador en donde olvidó sus audífonos, pero al día siguiente que regresó y preguntó por ello se los devolvieron. Así fue como lo reportó a través de su cuenta de Twitter. Una sorpresa positiva ver que ayer me olvidé mi Serpo 3 en restaurante San Martín en una estación del Casco, en El Salvador y al volver hoy, me lo regresaron. Este país no solo es más seguro, sino el más recomendable para vivir. Sin duda esto habla del gran trabajo que se está realizando en El Salvador. Mire, y los diversos planes implementados en materia de seguridad continúan siendo los mejores evaluados por la población debido a los resultados directos e innegables tras la misión estratégica del presidente de la República, Nayib Bukele. Esto ha quedado comprobado una vez más en el reciente estudio de opinión realizado por CIPGALUP, donde cada 9 de 10 salvadoreños están aprobando esas medidas. El régimen de excepción vino a complementar e incrementar las capturas de pandillitos realizadas bajo el Plan Control Territorial, además de fortalecer los procesos judiciales para mantener tras las rejas a los terroristas. Casi la totalidad de la población, específicamente el 94%, aplaude estas medidas. Según la más reciente encuesta publicada por CIDGALUP, la cual fue realizada entre septiembre y octubre de este año. Es decir, 9 de cada 10 salvadoreños avala dichas medidas, cuya efectividad ha quedado evidenciada con la reducción sustancial de los delitos como homicidios, robos, expulsión, entre otros. De hecho, al consultarle a la población su percepción sobre los crímenes en el país, a mayo de ese año más del 70% consideraba que había disminuido, y para finales de septiembre, el 90% considera que ahora es mucho más seguro el país. A la fecha se registran más de 200 días sin asesinatos a nivel nacional. También la captura de más de 55 mil pandilleros y colaboradores, además de la incautación de armas de fuego, vehículos, teléfonos, celulares y millones de dólares, producto de diferentes ilícitos. El tema de la violencia en el país fue la principal preocupación durante muchos años, y parecía no tener fin con el poder que cada vez más ganaban las estructuras criminales. Ahora, esos mismos miembros de pandemia son los que se encuentran recluidos en las diferentes cárceles o están a punto de ser capturados. Y precisamente a esa información reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele, quien destacó desde su cuenta de Twitter. La casa encuestadora Sid Gallup presentó su encuesta de opinión pública de los salvadoreños sobre el trabajo de nuestro gobierno. El mejor pago que podemos recibir por nuestro trabajo después del que viene de Dios es el agradecimiento de la gente. Agregó además en otro tuit, algunos datos que resaltar. Aprobación del presidente, 87%. Rumbo correcto del país, 83%. Trabajo en seguridad, 94%. Trabajo en educación, 91%. Y trabajo en salud, 88%. Dictamen favorable emitieron los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Nación de Actividad, a las reformas propuestas por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía, a la Ley del Crisito Organizado, Ley de Intervenciones Telefónicas y la Ley de Telecomunicaciones. En el inciso segundo hablaba de que la Cámara ya no se va a poder recusar en cuanto al conocimiento cuando haya una interpelación por parte de los abogados que estén defendiendo a las pandillas. En una de las reformas también se le da la competencia a los nuevos tribunales del crimen organizado para el juzgamiento de menores junto con adultos, respetando derechos y garantías de ambos, entre otras reformas que se solicitaron. La creación de un juez de garantías, como se llama en otros países, para poder conocer de las solicitudes de intervención telefónica, precisamente para no tener ocho tribunales, ocho jueces, ocho cabezas, sino que tener un solo juez que se dedique única y exclusivamente a conocer todas las solicitudes de intervención. En este tema de seguridad hay una gran deuda que ha movido el presidente a tomar medidas más serias en materia de seguridad, mencionó el fiscal general. El fiscal general de la República y el director del Centro de Intervenciones serán las autoridades facultades para solicitar la intervención de las telecomunicaciones y sus prórrogas directamente o a través de algún delegado designado por estos. No está de más decir que la infraestructura judicial que tenía el país antes del 27 de marzo eran más de 400 tribunales para conocer los delitos comunes y solo habían 11 tribunales para conocer crimen organizado. Es por esta razón que se siguen pidiendo las herramientas necesarias para seguir combatiendo a las pandillas. En más información, el ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, inauguró el área de formación y descanso de suboficiales y tropa del destacamento militar número 3 estuvo en el Departamento de la Unión. Estos lugares que estuvieron en el abandono por los gobiernos anteriores han sido readecuados para garantizar el combate a las pandillas en esta zona del territorio. Esta área de descanso y formación fueron inauguradas por el ministro de la Defensa. Ahora los soldados estarán en mejores condiciones en consonancia del importante esfuerzo que realizan protegiendo a la población de las estructuras criminales. Nosotros hemos venido programando en las diferentes unidades militares la remodelación y adecuación de las cuadras para que el personal que habita en ellas tenga unas mejores condiciones. El ministro de la Defensa Nacional dice que la tropa se formaba en condiciones inadecuadas ya que a los gobiernos de Arena y el FMLN nunca les importó la Fuerza Armada. Las condiciones en las que vivían o en las que estaba este personal anteriormente eran condiciones no dignas para un miembro de la Fuerza Armada. La institución castrense continúa trabajando para garantizar mejores condiciones a los militares que se preparan para ganar la batalla a los criminales.